¡Venerme tu pasión morela! ¡Venerme la gran cabeza fea! Doctor, ¿qué tal? Mire, yo soy la persona que trajo al señor Luis Desmayo hace un rato. Ah, sí, sí. Quería saber cómo está. Ah, se está recuperando. Gracias a que usted lo trajo muy a tiempo. Ah, qué bueno. Soy el doctor Guzmán. Mucho gusto. Mucho gusto. Yo soy Leo Hernández. Mucho gusto. Oiga, ¿puedo pasar a ver al señor? Bien, pero solo que a breve, ¿eh? Ah, y no lo haga hablar demasiado. Sí, sí, ni se preocupe. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Ah, sí, buenas tardes a usted. Muchas gracias. ¿Por dónde me dijo? Ven, 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 ven. ¿Qué pasa, Suelta? ¿Estás loco? Uy, gente. ¿Qué es lo que pretendes que nos vean? Qué nerviosa estás, ¿eh? Pero ¿sabes una cosa? Yo puedo entender tus nervios. ¿Cuánto falta para la boda, eh? ¿Un mes? Me he estado preguntando si Lucio va a durar ese mes. ¿Qué pasaría si se muriera antes, eh? Eres un asco. Tu hermano está a punto de morir. No puedes desear que por lo menos sea feliz. No te queda el papel de buena. Tú vas a ser la más feliz cuando se muera. Vas a ser una viuda con dinero y poder. Eso es lo único que te importa, ¿no? A ti es lo único que te importa. La única diferencia es que tú te tienes dinero y poder. Pero no tuve que matar a nadie para conseguirlo. Yo no voy a matar a nadie. ¿Sabes? Me excitas cuando te enojas. Bueno. Lucio hospitalizado. Vamos para allá. Ahora sí le quedó. Pero buenísimo, eh, don Pedro. ¿Qué le puso a los frijolitos? Saboreala bien. Porque esta es la última vez que la vas a comer. Bueno, ¿por qué estás tan enojado conmigo? Si yo no hice nada. Justamente por eso. Porque no haces nada. Te la pasas más durmiendo y comiendo. Bueno. Está bien, pero ya no se enoja. Estoy durmiendo para poner energías, pero... Ahorita mismo me voy a poner a trabajar. Ahorita voy a salir a trabajar. Uy, ¿ya era hora? ¡Órale! Voy a avisarle al señor Adolfo que usted vino a verlo. Sé perfectamente cuál es tu debilidad, Roberto. Ya tienes muchas deudas y como no tienes para pagarlas están persiguiendo a los batones. Así que te propongo un dato. Yo pago todo lo que debes, pero a cambio tú te vas a declarar culpable del asesinato de Victoria. Adolfo. ¿Qué pasó, Luisa? Hay un señor que pregunta por usted. ¿Ah, sí? ¿Quién es? No le pregunté. ¿No sabes cómo se llama? Ay, se me olvidó. ¿Se te olvidó qué? ¿Preguntarle? Pues siempre hay que preguntar, muchachita. Siempre. ¡Caramba! Ay, nada me sale bien. Te agradezco mucho que hiciste por mí. Los médicos me dijeron que si no me hubiera extrañido estaría vivo. No tiene nada que agradecer, señor. Yo solamente hice lo que tenía que hacer. ¿Cómo te llamas? Leo. Leo. Yo soy Lucio. Ah, por cierto. Mis cajitas... Sus cajitas, no se preocupe. Ya me las dejo pagadas. El día que quiera puede pasar por ahí hasta la tienda. O si usted me lo permite, yo se las puedo llevar a su casa. Pero ya no se preocupe, señor. Usted debe descansar. Era mucho gusto conocer a un muchacho tan solidario como tú. Ya voy, señor. Ya voy. Gracias. Puede mucho. Claro. Gracias. Hasta luego, doctor. Roberto, tú no puedes estar aquí. La señora Elena me pidió que no te trajera a casa. Por favor, es que... O sea, que abajo todo el mundo me está dando la espalda. Yo ya pagué mi error 25 años. Roberto, Roberto, por favor, vete. Si te ven aquí, me puedo quedar sin trabajo. Vete. No sé, usted también me está dando la espalda, ¿es eso? No, de ninguna manera, muchacho. Entonces, no entiendo. ¿Por qué Silvia no quiere que conozca a sus hijas? ¿Por qué la señora Elena no quiere que venga de esta casa? ¿Es eso? Es lógico, Roberto. Tú te declaraste culpable de matar a un miembro de esta familia. ¿Y quieres que te aplaudan? No. Ya lo pagué. Es que... Escucha, pero no puedes estar aquí. No, no puedes. Por favor, Adolfo, mire, dime. Nadie me... Rosa... Vete, por favor. Por favor, vete. Vete, que me voy a quedar sin trabajo un momento. Adolfo, pensé que estabas arreglando ese enchufe. Ah, sí, 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 señoras, sí. Dejaste un tiradero. ¿Qué haces aquí en la cocina? Bueno, disculpe, vine a tomar un poco de agua. Perdón, pero sin ir, voy a terminar mi trabajo. Gracias. Adelante. Oye, Morena, estaba revisando aquí y necesito que me des tus datos completos. ¿Datos? Sí, sí, sí. Mira, el señor Rualdo es muy estricto en este aspecto y, bueno, investiga a los familiares de sus colaboradores más cercanos. Tú sabes, cuestiones de seguridad. Claro. Espera. ¿Te pasa algo? Un cólico. Un cólico. Ajá. Bueno, mira, entonces te dejo aquí la solicitud y necesito que me llenes todos los datos que me hubieras dejado en blanco, como el nombre de tu mamá. Sí. El de tus abuelos maternos y paternos. Bueno, en fin, si no queda nada en blanco, ¿no? ¿Me la cargo? Sí, claro. Y me la pasas después. Sí, yo te lo paso después. Gracias. A ti. Mejor después. Gracias. Y en cuanto el señor Rualdo se dé cuenta que eres mi nieta, los dos vamos a terminar sin trabajo y de patitas en la calle. Gracias.